Muy bien, señoras y señales, le damos la bienvenida a Ricky. Hola Ricky, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos los muchachos de Algo va a pasar. ¿Cómo andamos? Gracias Néstor, gracias Ulises, gracias por la invitación, también el amigo que está ahí en los controles, Gonzalito. Gracias por la atención y por permitirnos difundir lo que va a ser el primer festival nacional de la cumbia acá en Corrientes. Qué bueno, la verdad que faltaba un festival de esto. Un festival, porque como yo digo siempre, creo que somos parte de la cultura de Corrientes ya, teniendo tantas bandas, no sé si en otro lugar debe haber tantas bandas y tanto trabajo, como siempre digo, en todas las fiestas privadas que hay en Corrientes. La verdad que va a haber 40, 50 grupos, fácil, tocando todos los fines de semana. Y es la oportunidad, como siempre digo, de profesionalizar esto, de darle un marco mucho más grande a lo que es la cumbia correntina, que en muchos casos traspasa frontera. Absolutamente, y la cumbia es bien popular, bien del pueblo, como vos decís. Ahora tiene más visibilización y más apoyo y este festival y están en eventos, así que lo realizan, digamos, los entes oficiales. Pero si no, van a la casa, digamos. Que una de las cosas que nosotros veíamos años anteriores, por ahí en las campañas nos convocaban para juntar gente y después no era claro. Y entonces nos dimos cuenta, o sea, se dieron cuenta que a la gente le gusta muchísimo nuestra música. Y hay bandas que están de los 80, de los 90, que están, digamos, empujando a lo que hoy llegó la cumbia correntina. Yo hace un mes, a ver, 20 días, 20 días llegué de Bolivia. Me fui tres semanas a cantar a Bolivia. Y por ahí ni se enteran. Exactamente. Porque este, ¿cómo se llama? ¿Cómo llegas a Bolivia? ¿Te convocan? Fue un productor, el productor que nos hizo hacer esa sesión, porque en realidad mi grupo acá en Corrientes siempre fue Agrupación La Música. Cuando me ven cantar, este, Cumbia Santa Vecina, yo amo la Cumbia Santa Vecina, lo que es Omar Llanet, no sé si algunos los conocen. Omar Llanet, este, Yuli Los Girasoles, este, fueron grandes de mi niñez. Mario Luis. Mario Luis también, pero Mario Luis con acordeón. Esto de Cumbia Santa Vecina con guitarra. Con guitarra. Te explico. Este, Juan Carlos Deni, que falleció también hace un año o dos, era de los del bohío. ¿Qué pasó? Juan Carlos Deni, digamos, creó la cumbia con guitarra. No existía la cumbia con guitarra. Se usaba acordeón, guaguanco, cuarteto imperial. Y él fue el que creó la cumbia con guitarra. O sea, decía, no se usaba la guitarra en la cumbia. O sea, como, este, digamos, instrumento principal. Se usaba para arpegios, para cosas mucho más, acompañamiento, digamos. Y él fue el que creó esta cumbia Santa Vecina. Y a través de los años, bueno, fueron saliendo los del fuego, que también falleció Banana. Entonces decidimos hacer un homenaje a ellos, a Yuli, a Juan Carlos Deni, que es el creador de lo del bohío, a Banana. Y, bueno, la verdad que fue muy aceptada. Fue por un productor de Buenos Aires y él fue el que me llevó a Bolivia. Y ahora estamos por ir, si Dios quiere, en noviembre a Buenos Aires. ¿A qué ciudad específicamente? Fuimos a La Paz, fuimos a Oruro, fuimos a la zona norte, ya es el límite con Brasil, River Alca, fuimos a Guayaramerín, muchos lugares, frío y calor. ¡Qué bárbaro, ¿no? Porque Guayaramerín... Una gran gira, digamos. Sí, sí, lejísimo, Guayaramerín, la verdad. ¿En avión andaban? Fuimos en avión desde La Paz hasta Trinidad y de ahí fuimos, en, digamos, un remis, le dicen ellos, no sé cómo sería, una combisita ahí. Sí. Fuimos, pero la verdad, una experiencia enorme, muy, muy linda. Este, como siempre digo, la música me abre puertas que yo ni imaginaba desde chico. ¿Qué te parece? Y decime, y la música, la cumbia por allá, ¿qué suena por allá? Y allá, allá tienen su propio estilo ellos. La verdad, yo me quedé re sorprendido, no sabía la magnitud de lo que es las bandas locales. Ellos le llaman chicha, un ritmo que es de Perú, tiene una base, digamos, diferente a la cumbia, pero es bastante parecida, pero usan todo mucho viento. Allá, viento, 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 parece que nacen con la trompeta. No, vos encontrás, por ejemplo, nosotros fuimos a tocar a algunos boliches, a algunas fiestas de la Virgen de Urcupiña era una, y la Virgen de Copacabana. Y eran todos bandas, eso que hacen, viste, música, ¿cómo te puedo decir? Música de banda, viste, que vos ves, qué sé yo, cuando llega un combo de, qué sé yo, de políticos y van tocando. Eran como bandas con música tradicional de ellos, viste, y eran 10 trombones, 15 trompetas, y en todos los pueblos que fuimos tenían esas bandas, o sea que se ve que es muy popular tocar instrumentos de viento, donde acá es bastante difícil de encontrar, difícil de encontrar, encima bueno, porque tocaban muy bien, tocaban muy bien. Y ahí le metiste cumbia. Y nosotros le fuimos a llevar a nuestra cumbia, viste, con guitarra, y, pero la verdad, muy bien, aceptada. La recibieron bien, vos te preguntabas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad, no creíamos, no creían que éramos, que era de corriente, pensaban, ¿verdad? De Buenos Aires, viste, no, 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 nosotros somos el norte, allá, arriba. El mundo piensa que nosotros somos Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires. Por mormito, nada, ya se daban cuenta que no era de Buenos Aires. Entonces solíamos hablar y me decían, ¿de dónde sos? ¿Sos de Buenos Aires? No, 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 somos de la zona norte de Argentina. Y le comentaba lo que era corriente, este, cómo se llama. En la zona que fuimos parecía el calor, mucho calor. En Guayaramerina, en La Paz, si nos cagamos de frío, en Oruro también. Pero la zona de Ribera Alta, Guayaramerina, se hacía mucho. ¿Y se siente la altura, viste, a propósito del fútbol? Justamente, te estaba por contar eso, yo pensé que era todo humo o una excusa. Exactamente. Cuando llegamos, yo me empezó a oler la cabeza, cuando íbamos en el taxi, digamos, y justo en el hotel que estábamos, estábamos en el centro de La Paz, tuvimos que subir una calle, digamos, empinada. Cuando llegué, me di cuenta que me saltaba el corazón, no podía, me ahogaba, y, bueno, ahí me tranquilizaron los muchachos, me dijo, es normal, quedate tranquilo, a lo primero te vas a sentir así, la primera vez que venís, porque te asustás. Lo primero que digo, ¿cómo voy a cantar? Lo primero que pensé. Y sí. No quería, este, si me ahogaba, decías todo, ya te empezaste la cabeza. Y, bueno, después me tranquilizaron los muchachos y cualquier cosa, hay una pastilla, no es el Viagra. No es el famoso Viagra, que dice que... No, 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 no es el Viagra, es otra pastilla negra, me dijeron el nombre, ahora no me acuerdo. Pero, bueno, no lo necesité, gracias a Dios, no sé, me empecé a tranquilizar y... Pero se siente, ¿eh? No es humo, no es humo. La verdad, yo lo primero que dije, ¿cómo hacen para jugar al fútbol? Messi, todos los muchachos. Y la sufrieron, igual ellos. Con razón, viste que va a River, por ejemplo, va a Boca, va Independiente, va Racing, y se comen una goleada, y después vienen acá y le pegaron otra goleada a los muchachos, porque hay mucha diferencia, mucha diferencia. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así que recién llegado de Bolivia, y bueno, presto ya para lo que va a ser la fiesta, ¿no? Qué buena idea, y dejame rescatar a la productora Sagnia, que nos permita a los medios conocerte a vos, conocer a muchos grupos, solistas, cantantes de cumbia, porque realmente, como vos decís, hay muchos y son todos buenos acá en Copentilla. Mirá, yo te doy un ejemplo, hay muchísimos músicos que han tocado con artistas populares de Buenos Aires y han trascendido fronteras. Yo siempre digo que a nosotros nos faltó por ahí un empresario grande, como Pacalo de I. Nosotros no somos menos que yo, el Chaco. Al contrario, ellos nos admiran a nosotros. Y acá en Capital es como si fuera un corriente, vamos a decir la verdad, es como si fuera que nosotros siempre somos un poquito menos, y no es así, porque nosotros, por ejemplo, te doy siempre un ejemplo, yo empecé a los 13 años con los vaqueros, te estaba comentando, en el 97, 98, y íbamos a tocar, y bueno, por ejemplo, íbamos a tocar al Juventus. Y bueno, nosotros, para que no quede unos mangos, a nosotros tocábamos con el sonido que había en el Juventus. Sin embargo, venían los Chacques con sonido propio, todo una... Más producción. Luce, porque vos creés que todo entra por el oído, pero también por el ojo. Totalmente. Traje, todo un trabajo detrás, pero todo de la mano de Pacalo, de delitos, empujando, trascendiendo fronteras, dándole disco para grabar, difundiendo. Nosotros, a base de música, con los vaqueros, fuimos en el 99, 2000, al sur. O sea, a base, no había redes sociales, no había nada, repartiendo discos, vino un tipo de Jujuy, me acuerdo, que nos llevó a un par de lugares en Santa Fe, nos pidió 50 compactos, digamos, y llevó dos al sur, y fuimos a una gira de dos meses y medio. O sea, mirá si tenía un empresario, un empresario que por ahí, bueno, vamos a invertir, se firmó un contrato, todo lo que se puede, porque también lleva su gasto y bueno, el empresario... ¿Qué le significó Kosarischi a la cumbia acá de dos meses? Él nos dio difusión, digamos, visibilidad, vamos a decir la verdad, visibilidad local. Nunca fuera de la capital, pero hizo visible la cumbia, con los programas de cumbia, con la radio, hizo tener un cimiento, digamos, para ir más adelante. A nosotros nos faltó alguien que nos, ya te digo, que venda, que sea productor, que vaya, que recorra, que golpee puertas, para poder trascender fronteras, ¿me entiendes? Pero eso es lo que nos faltó. Y actualmente, ¿cómo está la movida? Sé que hay radios de cumbia, programas específicos, ¿cómo está eso? Bueno, y eso, por eso... Sé que los barrios son muy escuchados. En los barrios, sí. Acá, bueno, la cumbia en capital, no sé cuántos grupos, como 40 grupos, 30 grupos por fin de semana deben laburar. Qué barrio. La verdad que se labura solamente casi, porque no hay boliche ahora. Casi no hay boliche. De cumbia hay uno solo. Uno solo. Y también trae artistas de El Chasco, ¿no va? Y los muchachos, bueno, van a tocar a... ¿Cómo se llama? A los eventos privados. La verdad que en una época creo que hubo hasta tres boliches de cumbia. Y bueno, ahora hay uno solo. Y bueno, nosotros tratamos de hacer nuestra propia difusión en redes sociales, haciendo programas de radio particulares, porque antes, digamos, vos tenías que ir y llevar tu tema. Y bueno, después los muchachos empezaron a pagar su pauta en la radio, empezaron a hacer su propio programa. Pero yo creo que ahora es mucho más, un poquito más fácil, a través de las redes sociales, tratar de difundir la música. Y hay una... sin intermediario, no dependés de nadie. Ahí está. Es difícil. Es difícil. ¿Viste? Es difícil. Es difícil, porque así como nosotros, como siempre digo, hay un millón de grupos en Argentina. Y nosotros tratamos de empujar, tiramos publicidad, que se yo, pagamos una publicidad de Facebook, de Instagram, zona sur del Gran Buenos Aires, por ejemplo. Y tenés millones de gente que pueda escuchar, pero también hay millones de grupos que tiran. Pero ustedes pudieron entender este nuevo marketing de ahora, de las redes sociales, de usar Spotify, si es que se puede, digamos, tratar de ver cómo ingresar a ese mercado. Por ejemplo, en lo que lanzamos, como la 328, que es una productora de Buenos Aires, que es Pira Music, lanzaron a través de la plataforma de una compañía que se llama Caspi Corral, que es de Santiago del Estero. Lanzó por todo la... YouTube, Spotify, Apple, todas las plataformas digitales. En realidad está en todas las plataformas. ¿Viste que eso se escucha en Dubái o en Portugal? Por eso es que, bueno, y a través de eso nosotros vamos haciendo publicidades estrictas de Instagram, de Facebook, digamos, para que vayan y nos escriben, qué sé yo, preguntándonos precios de, qué sé yo, Florencio Varela, de Verazategui, nos piden precios porque... Y no olvidar también la boca a boca, ¿no? Porque si van a una fiesta, a un evento privado, ese después va y le cuenta a su amigo, va y le cuenta a su familiar de que hubo una banda que estuvo re buena, que le puso toda la onda. Exactamente. Y te vende también eso, ¿viste? Eso es muy importante a través del boca a boca, es lo más importante acá en la zona. Si Dios quiere, tenemos pautado para noviembre, por ahí, actuaciones en Buenos Aires. Y esto es un trabajo durísimo, a largo plazo, tranquilo, siempre al del interior le cuesta muchísimo más. Totalmente, a todos. Todos, todos, ya sea para actor, para músico. Y uno se dedica solamente a la música, ¿no es cierto? Tienen todos también su trabajo. Todos tienen por ahí algo, pero la verdad que es una linda profesión, como siempre digo, una profesión sana. Si uno sabe guiarse en esto, siempre hay laburo. Pero, claro, yo tuve la suerte de contar, por siempre, siempre digo, cuando yo entré en la música a los 13 años, conté con una banda que eran muchachos muy centrados, muy, que sabían lo que querían. Y me crié bien, me crié bien. Yo no tomo, no tomo. Este, todos no lo creen nadie. Cuando vos les hizo músicos, ¿y qué tomás? No, yo no tomo nada. No me gusta. Vos sos como Julio Cáceres, ¿viste? Sí, puede ser. Y Julio tampoco dice que no. Pero no me gusta, no es que estoy en contra, no me gusta. Tomo un vino y no me parece rico. Prefiero tomar una coca, un asado, una coca. ¿Viste? Así. Y no me gusta. ¿Te podemos escuchar? Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar, tenemos tiempo, así que vamos a seguir charlando con Ricky, que va a estar en la primera fiesta de la cumbia en Corrientes. ¿Tenés el día asignado ya? ¿O todavía no? El sábado, creo que acá es 7, 7 sería. Sábado 7, bien. 7, el horario todavía no me lo dijeron. En el oficiatro hay que ir temprano y ver a todos. ¿Qué quieren? Lo que vos digas. ¿Habas con cumbia de Santa Fecina? ¿Alguna cumbita? Una cumbia de Santa Fecina. Vamos a presentar una canción que hicimos hace poquito. La sacamos en la plataforma. Es una canción de Cristian Nodal, pero la hicimos a estilo cumbia de Santa Fecina. Y le cambiamos un poquito el estilo. A ver, yo. Botella tras botella ando tomando, pa' olvidarme de ella, pa' olvidarme de ella. De ella, de ella no más hablo. En mis borracheras, en mis borracheras, a mis compas bien hartos traigo ya. Dicen, hermano, la tienes que superar. Pero yo no puedo, pa' ser sincero, ya ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me tratan mejor así. Borracho. Todos critican que yo soy un borracho. Porque me paso todo el día tomando, en ella pensando. Pero no saben que me encuentro así por su amor. Porque se me ha hecho. ¡Bien ahí! ¡Eso! ¡Ricky! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ah, bueno de la música! ¡Che! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué buena onda! Viste que la cumbia nunca falla. Claro, ¿no? Es que la cumbia, por ejemplo, siempre digo que está en todos los tratos sociales. Sí. Se escucha en una casa más humilde y después en una fiesta de los que tienen más poder económico, también siempre van a poner una cumbia para bailar. Así que estamos en todos lados. Exactamente. Y bueno, nosotros tratamos también de llevar alegría a la gente, tratar de enamorarse también. Hay canciones. Por ejemplo, esta cumbia que nosotros hacemos, la cumbia cetavecina, tiene muchas canciones testimoniales. Yo escribí una canción hace un par de años y la verdad que hay gente que la escucha en Buenos Aires y le gusta muchísimo, justo, que está todo el tema de la violencia de género. Yo no lo escribí con esa intención, sino graficando una historia. Y se llama Historia de Vida, una canción muy linda también. Y nosotros le decimos cumbia testimonial, digamos. No sé si la quieren escuchar. Silvio, a ver. A ver si me acuerdo más o menos la letra. Dice, señor, no le pegué más, que ella es mi mamá. Y no para de llorar, no se da cuenta que no se puede defender. Está muy sola porque mi padre un día se fue. Abandonó a su familia por otra mujer. Somos muy chicos, con mis hermanos, ¿qué puedo hacer? Pero le juro que cuando crezca, usted me va a conocer. Ahora que crecí ya no es lo mismo. Ni siquiera usted se atreva a acercarse por aquí. Porque le juro que por ella mataré. Ya no está sola, está cuidada como mujer. No merecía esa vida que tuvo ayer. Luchó solita con sus hijitos para comer. Ahora por ella doy la vida. Doy todo por ese ser. Tranquila, mamá. Ya no llores más. Ahora están tus hijos y de ti cuidarán. Tranquila, mamá. Ya no sufras más. Por ti yo doy la vida. Nada te va a pasar. Tranquila, mamá. Tus hijos te aman de verdad. De ahí viene la guitarra. Qué tema, qué letra. Qué letra. Cómo fue elegir esta temática, digamos. Tan fuerte, ¿eh? Porque... O sea, yo soy una persona de mirar mucho el alrededor. Y lo pareció un amigo. Y le cambié algunas cosas. Claro. Pero la historia central, digamos, la pasó un amigo mío. Y siempre trato de escribir así canciones que... Donde vea situaciones que puedan contar lindas historias. No solamente de amor, sino también, como en este caso... Claro. Historias crudas que tiene la... Bueno, la gente común, ¿no? Que existen, ¿no? Que existen. Lamentablemente existen. Y mucho, ¿eh? Y mucho, mucho. Y pero, bueno, lo bueno que fueron criados de buena manera. O sea, la mamá luchó solita y salieron adelante. Y ahora son todos gente grande de bien, ¿no? No, y también para destacar que la cumbia siempre tuvo canciones testimoniales. Bueno, por esa misma razón. Viste, que por ahí muchos ven... No, no, no. También tiene. Tiene de todo. Es un movimiento amplio, digamos. La cumbia no solamente es para alegrar a la chacota. Porque por ahí también muchos creen que la cumbia es solamente para bailar. Y no es así. La cumbia también hay canciones para escuchar. Para llorar, para pensar. Hay canciones de Omar Yané. Bueno, que grabamos, por ejemplo, la historia de un payaso. Los chicos de la calle. Mirá, si vos escuchás esa letra, vos decís, estamos en la misma... O sea, hace 30 años habrá escrito esa canción y sigue lo mismo. La noticia absurda. Hoy ganó la calle. Nuevamente, el diario habla de un menor, dice. Sigue con el tema de la droga, de la delincuencia. Absolutamente, absolutamente. Omar fue un misionario, por eso. O sea, que vos comenzaste en la década del 90, mediados de la década del 90, con la explosión de la cumbia en la Argentina. Con la popularización, con la popularización, mansificación que llegaba al programa de Tinel y todos los grandes, viste. Y que, como vos decís, ahí cubrió todos los sectores la cumbia. Y se quedó, obviamente. Fue donde yo creo que los grandes exponentes, bueno, Ricky Maravilla, Antonio Río, los dinos, los dinos, los que llegaron al estamento, digamos, el social más alto, lo que nos llevaron a entrar en la televisión. Bueno, digo, Antonio, este, bueno, Daniel Agostini, con el grupo Sombra, este, bueno, grupo Green, esa gente hizo mucho para los que hoy, este, por ejemplo, Tapari componiendo para Tinelli. Que, bueno, la canción de, este, ¿cómo se llama? Que es de punta, creo que es del programa, la compuso Tapari. Pero no íbamos a llegar a eso si estos muchachos, digamos, que hicieron, me empujaron, empujaron, empujaron a través de su música y de llevar, digamos, la cumbia a un lugar más masivo. Y ahora es el momento de empujar a los artistas de Corrientes. Y ojalá, ojalá que sea el puntapié. Que sea, que me parece bien, el puntapié, un festival, una fiesta, este, y bueno, porque evidentemente por allí le falta más escenarios públicos, digamos, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, cuando empecé con la música, yo te debo reconocer, yo empecé, me atraía más que el canto, me atraía más la percusión. Y empecé con la comparsa, este, con Zapucay, como te iba contando, yo amo el carnaval, te suelo mirar a veces los programas que hacen de carnaval, sí, soy muy de Zapucay. Lo vamos a invitar, si sigue, Sarabá, es campeón con quien te partí. Sí, por favor, a Nancy Coronel ahí, le mandamos un saludo a Nancy, a todos los muchachos, a toda la escuela de samba. Este, y yo empecé con Zapucay, ahí vi como agarraban los palillos, la verdad aprendí muchísimo ahí, con todos los muchachos, con Bollera, estaba en esa época. Y vos fijate lo que es la cosa de la vida, donde más tocamos ahora son para la escuela de samba de Araberá. Este, yo soy fanático de Zapucay, pero los muchachos de la escuela de samba de Araberá siempre nos contratan. ¿En serio? Sí, ahí tengo, tengo uno que es mi animador, que toca la segunda, creo que es, que toca la segunda en Araberá y cuando van de viaje van a full con la música en el colectivo, todo. Y siempre tomamos el amigo Rulo, todos los muchachos ahí, Facu, todo, este Fer, todos los muchachos que siempre, la verdad, nos dan una mano enorme ahí, escuchándonos y nos contratan en los cumpleaños. Así que yo le quiero agradecer a toda la gente, la verdad. O sea, soy de Zapucay, pero amo el carnaval. Sí, por supuesto. Si estará, verá, pasando, voy a ser de los primeros que estoy aplaudiendo, estoy saltando, pasarándulo, mismo, pasa... O sea, yo es corriente. Por supuesto. Yo soy correntino. No, 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 no es que voy a decir Zapucay, no, 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 obviamente que me gusta Zapucay, pero soy una de las personas que voy a apoyar si estará en Buenos Aires, si estará en... Bueno, ¿y cómo es la experiencia de cantar en un, en el carnaval Barreal? En una comparsa de las más grandes. Te voy a contar la primera anécdota. Cuando estábamos con los vaqueros, en el 98, yo era timbaletero, tocaba los timbales ahí. ¿Qué pasa? Nos contratan los dandis. Cuando se hacía los carnavales en la avenida. O sea, cuando el carnaval era lo máximo, porque había, no había 20.000, 30.000 personas en la vida. No, 40.000, 50.000, por eso. Bueno. Las 10 cuadras. Las 10 cuadras, la vieja, digamos, qué hermoso momento, la verdad. O sea, nuestro cantante tuvo un problema antes de ingresar. Nosotros íbamos a ingresar, creo que a 11 de la noche, algo así. Y me dice, ¿te lees cantar vos, Ricky? ¿Te lees cantar vos? ¿Por qué no? Ahí ya tocaba el bajo, perdón. Ya tocaba el bajo. Hacía los dúos y tocaba el bajo. Tenía el cantar vos porque no viene gente, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Y tuvimos que entrar. Y me acuerdo, nosotros habíamos, el amigo Aníbal Duete de Zamba Total, nos da, porque me conocía, de nuestra capacidad, todo, nos manda un cassette, digamos, para que escuchemos porque ellos no podían ir a Paraguay. Zamba Total tenía un contrato con, digamos, el carnaval de corriente y tenían que ir a Paraguay y no podía ir la banda. Teníamos que ir nosotros con 20, 30 percusionistas, un par de bailarinas a Paraguay, como Zamba Total. Entonces nosotros habíamos sacado varios, el repertorio de, y lo tuvimos que involucrar, hicimos un par de cumbias. Zamba yo te sigo. No me acuerdo, por ejemplo, Mal acostumbrado. Esas canciones tenían el repertorio, De la Mosca también. Mayonesa habrá estado por ahí también. En los 2000. Y eso fue, me acuerdo, sí, fue 2000 ahí, ahí, 2000, 2001, no me acuerdo bien la fecha, pero, y bueno, lo que sentí cuando ingresamos a la avenida, no lo sentí en ningún escenario. Fue algo increíble. Lo mismo, tocando percusión, cuando era parte de la Escuela de Zamba de Zabucay también, no hermoso, yo amo el carnaval. Bueno, y desarrollando una trayectoria, como te decían, estuviste en Sarabá también, que es agrupación musical. Estuvimos en el 2014, 2014, por ahí estuvimos. Y ahí le meten San Manredo, porque, viste, Tito es bien brasileño. Es que nosotros hacíamos, me acuerdo que me llama una semana antes, mirá, un amigo me llama a tener que armar un repertorio, igual el armado ahí con los muchachos, pero tocan bien, tocan bien, o sea, nos fue muy difícil. Son muy buenos. Son muy buenos tocando, sí, sí, la verdad, son muy buenos. Y tuvimos que armar un repertorio, me dieron la marcha de ellos, tuvimos que sacarla, sacarle, y bueno, la verdad, ganábamos también ese año, anduvimos muy bien. ¿Y para el año que viene estás contrastada? Creería que, hasta ahora no me confirman, pero creería que sería mundial. Y falta todavía un tiempo. Pero falta todavía. Falta, falta, falta. Este, yo no tengo problemas, yo amo el carnaval, como siempre digo, donde haya este laburo. ¿Y el barrial es popular, popular ahí? La verdad que es hermoso, porque, como digo, cuando fui a Buenos Aires justamente me preguntaban por las cosas que tiene Correntino. No ven un Correntino cantando cumbia, me dicen, che, no, allá el chamamé, o el carnaval. Bueno, nosotros, digo, nos gusta todo. Todo, sí. Te digo, allá en la ciudad de la jornada. Es cierto, vos sabés que... Si vos te vas a Corrientes en verano, no te podés aburrir. Pesca, carnaval. Chámame. Chámame. Tiene todo, encima la noche correntina. Te va a una playa, a una costanera. Todo, playa, mujeres. Importante. Pero lo que yo hago hoy es para un turista que viene de afuera, el Corrientes tiene que ser algo... Y porque acá tiene la característica que en otras ciudades por ahí, no sé, pero un lunes, y le vamos a meter un asado, porque es lunes, ¿viste? Exactamente. Sí, miel y vamos, vamos a juntarnos. Cultura miguera. No, no. Además, tenés otra cosa que acá, que no vivimos como en otros lugares, como Buenos Aires, por ejemplo, a mil. Claro. Están todo el tiempo a mil. Empiezan a las seis de la mañana, cinco de la mañana, y terminan a las nueve de la noche. No tienen pausa, tenemos la sieta para aguantar. Claro. Tenemos la sieta, aguantar a la playa. Somos más simpáticos. Tenemos nuestra forma de vivir. Tenemos nuestra forma de vivir. Yo tuve muchas oportunidades para... O sea, mucho más fácil, me dicen, venite vos, como cantante, te buscamos acá. Un par de músicos es mucho más fácil, porque los gastos... A nosotros el problema para ir a Buenos Aires a tocar es los gastos. Claro. Ya tenés 500 mil, 600 mil pesos en combi o... Alojamiento, traslado. Alojamiento, comida. Claro. Para los muchachos. Sin embargo, si vos, bueno, voy yo a vivir allá, me consiguen una casita, hubo planteamiento de productores, es mucho más fácil. Pero yo, para ir a vivir allá, no sé si voy a ser feliz. La verdad, amo la música, pero también ya mis hijos, cuando hubo la propuesta, ya mis hijos tenían dos años. Yo sé lo que es allá, acá lo conozco a todos. Es mucho más difícil vivir allá. Es mucho más jodido. Perdón. Ricardo, quería preguntarte el tema de los cantantes de cumbia acá de Corrientes. Si estás escuchando, si cuál crees que está siendo un referente hoy en día, o cuál te gusta más o menos, y decís, qué buen trabajo que hacen. Sean, o también las mujeres, viste que también hay bastante cumbia de mujeres. Mira, yo siempre digo, acá hay muchos talentos en Corrientes. Yo, mi referente máximo, justamente por él, en la cumbia, yo quise componer, que es Jorge Alberto y sus príncipes. Jorge, yo creo que no se le dio la magnitud que tendrían que haberle dado. Jorge, para mí, es el número uno. Porque las canciones que él hizo fueron éxitos. Las Chicas de Celeste, hay canciones que han trascendido fronteras, que hasta ahora tocan los grupos, que fueron escritos por él. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé en la música, él fue el que me llevó a salir, él me enseñó, mirá, o sea, fue como un padrino para mí. Yo todavía no cantaba, era músico, pero él sabía que yo ya escribía canciones para los vaqueros. Pero yo de los 10 años, digamos, hice mi primera canción sin saber ni una nota. Yo imaginaba que escribía, pero cuando ya empecé a tocar guitarra, empecé a tener conocimiento más, él fue un referente. Decía, uh, cómo hice esta canción, qué bonita, qué linda melodía. Y fue para mí un referente grande. Después tenés Marcelo Toledo Acento, Juan Antonio Los Vaqueros, que fue el cantante de Los Vaqueros cuando yo tocaba, el Cristian Cubo Badi, esas son leyendas vivientes de la cumbia correntina. Yo siento admiración por ellos. La verdad, te digo, el primer disco de Cubo Badi con Cristian como cantante, de los 12, 13 temas, 10 eran propios. Eso se perdió ahora. Se perdió, no solamente la cumbia, estamos hablando, te doy un ejemplo. El grupo del momento, ¿cuál es ahora? Del Huarteto, la Conga. La Conga. 20 temas, de 20 temas, 18 son cobers. O sea, el potro se está desgarrando. El potro lo que luchó para que las canciones de él, escribía canciones. Como decía Néstor acá con el tema de Calamar y el DJ Alex. Bueno, ya te digo, yo tengo ese problema también. Yo siempre traté de escribir acá. Quizás por eso es mucho más fácil el tema que está de moda de Cristian Castro, lo ponen en la radio y pega. De Marco Antonio Solí, el clásico. Saca un tema a Marco Antonio y vos con una canción propia, es mucho más difícil. Pero ese también depende de los productores, de que te pasen la canción. Porque un amigo decía, vos si a Banana Verde le das manija en la radio, la gente va a pedir Banana Verde. Y era un loco que nos decía la verdad. Porque si vos le das, le das, le das, le das, te van a... Y él, lastimosamente, la música como estábamos hablando, de DJ Alex, todos esos muchachos que no sé, que tocan. Que no tocan ellos. No tocan. O sea, yo me acuerdo Papo cuando... Buscate un trabajo. Yo amo la música. Yo toco cumbia, amo la cumbia, pero amo la música. Te puedo escuchar Los Nocheros de Mercedes Sosa a los Guns N' Roses. A mí me encantan los Guns N' Roses. ¿Qué te parece? Pero bueno, esas cosas se perdieron. Ahora es todo digital, nadie más toca. Ahora cualquiera canta. Bueno, ¿ha sucedido con algunos cantantes los traperos cuando se los escuchó sin voz, contando el himno así? Ay, ay, ay. La autotón. Voy hit, un río, pero ¿quién es ese? Al Duque, al que se le nota siempre. Y bueno, mirá. Y yo me pregunto si eso no es una estafa. Hace años eso era impensable, que un artista iba a andar ocupando esas cosas, porque lo tiraban, lo sacaban del escenario a patadas. Pero Néstor, lo peor es que la gente lo sabe. Los que lo escuchan lo saben. Sí. Pero bueno, no sé. Ha cambiado. Mi hijo canta reggaetón. O sea, mi hijo tiene 16 años, 17. ¿Va a cumplir? Pero está ahí, sí, en la moda. Pero él canta. Canta muy bien. Y yo le... Él no usa casi autotubo en eso, ¿viste? Pero me dice, papá, hay que ponerle porque, por ejemplo, hace un reggaetón o un trap, qué sé yo. Y no es lo mismo cuando sale la voz natural. ¿Me entendés? Comparado con los otros, vos tenés que ir a lo que va al mercado. Y dice, papá, yo puedo cantar. Es que ellos son parte del mercado, digamos. Y tengo que ponerle el toque electrónico, digamos. Tengo que ponerle porque si no, no... Y bueno, por ejemplo, nosotros lo primero, yo le ayudaba con las letras y ahora ya él hace solo. Hicimos varios videos, anda bien. Lo que pasa es que para pelear en ese circuito tenés que tener varios dólares para promocionar. No es fácil. Pero bueno, vayas a ver para dónde va el consumo. O que a lo mejor el día de mañana. Y bueno, él ahora está estudiando, se recibe, ahora viaja a Bariloche. Yo le digo, hijo, ¿no querés guardar esa plata, más vale, para hacer un... Uf, cuando estaba Bariloche. Dos, tres temas, videos, todo. ¿Sabés cuánto salió? Y me dice, no, papá, una sola, voy a viajar con los compañeros. Después, bueno, vemos si... Después, ahora. Si Dios quiere, algún día vamos a conseguir traer la plata para filmar un video, para sacar un nuevo tema. Y bueno, son decisiones, como siempre. Son decisiones, sí. Está bien, y razonable también. También, porque una sola vez va a viajar con los compañeros. Es cierto, es cierto. Y bueno, a eso vamos. La música fue para un lado, está bien la tecnología ayuda, pero me parece que se están pasando. Y sí, yo me pregunto cómo será de acá, si seguirán los artistas con la inteligencia artificial ahora. Algún día vendrá un robot a cantar. Vendrán, viste, no sé, todo por computadora. Pero mi sobrino mismo, eso van, por ejemplo, me dice, viene DJ, no sé quién, viste. Y digo que, pero... Y la entrada vale, no sé, seis mil, siete mil pesos. Yo, que soy más viejo que vos, a mí me llama la atención que los chicos vayan a ver a los DJs. O sea, que vayan a ver a un chico que está detrás de dos bandejas pasando música. Eso, en nuestra época, el DJ estaba oculto allá en el fondo. Vos veías una cabina y bueno, sabíamos menos para ir a pedir un tema, pero... No tiene, qué gracia tiene ver a... Está así, viste. Bueno, Vizarrapa, llenado de estadios ahí en Buenos Aires. Vizarrapa. El chico este, Fer Palacios, también. Lo mismo. Bueno, vos, fíjate, yo le... Con mi señora, lo único que recordamos es que nos gustan los dos Erros Ramazotti. Oh, Erros Ramazotti. Bueno, yo soy fan de Erros Ramazotti. O sea, para mí es el mejor compositor. Un compositor, este... Porque está el autor, que es el que hace la letra. Claro. A mí me gusta Marco Antonio. Me gusta mucho la poesía que hace, tan simple y te llega. Y como compositor, la música que hace, me gusta mucho Erros. Y... Y bueno, la verdad, nosotros nos gusta también escuchar cosas diferentes. A Bel Pinto te gusta. Sí, también. Me gusta. Pero más me gusta a mí este... De folclore. Más que... Bueno, me gustan las canciones que hace. Me gustaban mucho Los Nocheros, como cantaban. Cuando estaban juntos los cuatro. Cuando estaba Jorge Rojas. Este, lo que eran los Guairas y ahora están... ¿Cómo se llama? Juan Manuel Fuentes. Juan Manuel Fuentes. El otro, los que quedaron ahora... ¿Aire puede ser? Aire, claro. Se fue, Lurio se fue Fuentes, el gordito. Pero el que hace las canciones, ese rubiecito, me parece... El Pueblo Vasconcelos. Las canciones que tiene, por Dios. Y viste, no tiene también la... Yo digo, che, qué hermosas canciones, me encantan. Y este, fuimos a verle a Coti cuando vino acá. Coti Soroquín. Y éramos, no sé, si había dos mil personas, no había dos mil... Y yo, guau, boludo, esto, ya lo que era, escucharlo en vivo. Tiene una muy buena banda. Y vos decís, viene Fer Palazzi y te mete siete mil personas. Sí. Y Coti metió, no sé, si llegó mil, es mucho. Sí. Y estamos hablando de un musicazo, viste. Autor de uno de los hits más importantes de la historia de Latinoamérica. Bueno, esa es una de las cosas que yo me pregunto y como yo le digo a mi hijo, déjame nomás mi pensamiento, voy a dormir tranquilo y es lo que yo pienso y lo que... No estoy de acuerdo. Claro, porque mientras sea respetuoso todo bien, digamos. Uno puede decir, no me gusta, en vez de decir, es horrible. Bueno, hoy Néstor lo dijo, pero también puede... Es una de las cosas que siempre hablamos con los vagos, con los muchachos, con los músicos, ya que solemos estar encompinchados. Y yo le digo, uno puede decir me gusta o no me gusta. De ahí a decir es malo o bueno, ya tenés que ser músico para decir es malo o bueno. ¿Por qué? Porque tenés que tener un conocimiento. Más o menos decir, bueno, eso afinó bien, desafinó, más o menos. Tenés que tener un conocimiento. Pero lo que voy yo es que eso es claro que no cantan. Está muy claro que no cantan. Y lo peor es que lo saben, saben que actúa una máquina que le hace afinar la voz. Qué barba. Bueno, ¿agenda para estos días, para esta semana? El sábado, fiesta privada, tenemos, este, domingo, este, tenemos también fiestas privadas, este, domingo, el sábado que viene estamos en Bellavista, en casinos de Bellavista, viernes y sábado, estamos, así, estamos trabajando muy bien. Ahí en el salón del casito, ¿no? Allá en Bellavista. En otros lugares. Hacemos, este, siempre hacemos bailar a la gente ahí, ya, esta va a ser la sexta B, más o menos, que vamos ahí. Este, la verdad, este, laburando como siempre, como siempre digo, gracias a Dios, este, no nos falta laburo. Que es lo importante, ¿no? Exactamente. En este, en este tiempo, y, y fundamentalmente, bueno, siempre estar ahí. Exactamente, este, no aflojarle. Yo digo, la música, este, está para, para, este, disfrutar, y también para alegrar a la gente, y bueno, nosotros, en las casas que vamos, cuando nos viene una foto, todo eso, nos damos cuenta que, que la gente, este, nos quiere mucho, que nos aprecia, que le alegramos el momento, su cumpleaños, para ellos ya fue algo, este, grande habernos traído, y bueno, eso es lo, lo que nos queda, ¿no? La alegría de la gente. Bueno, ¿podemos escuchar? ¿Uno más? ¿Uno más? Como quieras. No sé si querés algo más. Lo que vos digas. Más melódico. Más melódico, no sé. Lo que vos digas. Vamos a cantar, te digo adiós, si acaso, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos, demasiado los dos, este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembró en el alma, piedad dentro de mí, pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida, viva pensando en ti. Después de tener, por ejemplo, ¡Qué barro, eh! ¡Qué tema! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te dije adiós, dejaste en mis brazos, en un amarse, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma, de vestir, porque a alguien, adornas, con tu sonreír, ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame, y obliga a la que te ame, como yo, construye con tus años, mi existir, hazle sentir, lo que en mí te gustó, invéntame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza, igual la piel, invéntame, invéntalo, que un día pudimos ser. Después de tener, no sé, me gusta mucho, tú quieres libertad, sabes, no soy yo, que nadie tiene hecha, sin que se dan, sin que te fiestas, pero, ¿quién eres tú? Es tan difícil decidirte, uno que por un sol tú eres, que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor, que eres tú. No, muchas, muchas canciones bonitas. Qué lindo, la verdad que tenés para... ¿Todas las canciones se pueden reaccionar de cumbia? Se pueden hacer siempre... ¿Qué características tienen que tener, digamos? El tema de la cumbia, digamos, no sé si lo escuchaste a Cristian Castro cantar cumbia ahora. Sí, no, acuérdense. Estuvo en Goya cantando y tiene una versión de los temas de él cantando cumbia. y quiero que lo escuches y fíjate que es tan diferente y tan difícil. No es fácil cantar cumbia. Por los tiempos, todo es mucho más corto, mucho más rápido, o sea, más corto, la respiración es mucho más corto, mucho más rápido, tenés que frasear más rápido y por ahí en las baladas, tenés más libertad de tiempo, sin embargo, esto tiene una secuencia que vos tenés que ir... Pero ya te digo, si el tiempo da, digamos, el fraseo que no sea muy rápido o muy largo, se puede reversionar. Hay canciones que se han hecho de todo, de rock, cambiaron a cumbia, también, digamos, nosotros tenemos diferentes, diferentes, hay corridos, como se le dice, un poquito más rápido, por ejemplo, los continuados, el vallenato, lo hacen en corrido. Y en la cumbia santa vecina también se usa, no sé si escuchaste lo del fuego, por ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama? De Patricio Rey, los redonditos ricotas, lo hicieron también en... La bestia pop. La bestia pop, lo hicieron en versión, digamos, corrido, se le dice, ¿viste? A ver, tenemos la cumbia santa vecina, la cumbia chaqueña, la cumbia correntina también. Después tenés la... Claro. Acá hay una forma... ¿Cuáles son las características de las tres, digamos? La cumbia correntina se basa también mucho en la cumbia rock, acá se inventó... ¿Escuchan bien esas guitarras de rock, no es cierto? ¿Puede ser? No, o sea, la base es una base, digamos, como rock, este... En vez de hacerlo, no sé si escuchaste el cuarteto, digamos, el tiempo, bueno, pero se le agrega como un redoblante parecido al rock. Y tiene una danza diferente, no se baila como rock, digamos, es como el rock, es como el cuarteto separado o más repicloteando, sino tiene una pausa mezclada al baile de rock, vos bailás en los Estados Unidos, qué sé yo, haciendo volteretas, todo, lo tienen que ver eso. Va a haber en el festival de la cumbia un escenario donde se le va a premiar a las parejas porque la cumbia chaqueña se baila totalmente distinto. Diferente a la de acá. Es impresionante cómo dan la vuelta y van dando la vuelta. Bueno, yo quiero que veas cómo se baila la cumbia rock. Acá, no sé si alguna lo puede buscar en YouTube, en cualquier lado, es una cosa loca cómo se dan vueltas, hacen todo, digamos, una forma de bailar que es muy de acá, de corriente. Y después, por otros lados, hay cumbia, no sé, misionera. Y tiene la cumbia norteña que viene de Juntos, Jujuy, el estilo sombra. Jujuy, salta. ¿Viste el estilo sombra? Daniel Agostín, Seba Mendoza, Malagata. Malagata. ¿Cómo se llama? Eso se llama cumbia norteña. Norteña. Porque el que empezó fue Sombra. Ahí empezó cantando Antonio Río. Ahí fue donde fue el boom también de la cumbia. Después Antonio se separa, forma Malagata con el guitarrista y después se hace solista Antonio Río. Pero el que empezó con la cumbia norteña fue el grupo Sombra. Bueno, y los dinos, cumbia romántica. Y eso es más, una cumbia, eso es lo que más se asemeja hacia Corrientes. Una cumbia más romántica, más melódica, más pausada, más para bailar, más pegado. Porque en la época de los 90, acordate, era mucho más bailar, qué sé yo, vos tenías Dario Grupo Angora, este, bueno, está Glad y la bomba tucumana, Ricky Maravilla, era más alegre. Y los dinos fue como que le dio el tono más romántico. Fue furor los dinos. Los dinos, a mí me encantaba. ¿Sigue en actio o no? Sí, sigue cantando todavía. Tiene menos, porque ya está grande, elige, lo mismo que Raúl Ramírez. Raúl Ramírez tuvo un empujón, sacó una sesión en vivo sin miedo, y le levantó de vuelta, pero elige. Hace dos, tres shows por fin de semana, porque ya son gente, ¿viste? Que están... Claro, sí, sí, sí. Están en su edad. Bueno, Ricky, querido, la verdad la pasamos muy bien. Te queremos invitar, la verdad que sabes mucho de música, si querés venir una vez por mes, una vez por semana, cada 15 días, y hacés un bloque de cumbia, y hablás, y cantás, y traés, esto es lo nuevo que está sonando en Corrientes, artistas de Corrientes, lo que vos quieras, te ofrecemos un espacio para que... Muchísimas gracias, Néstor, la pasé muy bien, es como si fuera que estamos hablando en casa. Y te comprometemos para Carnavales el día del verano. Yo voy, ni un problema, me encantaría, yo amo el Carnaval, el Carnaval, pronto, pronto empezamos Carnavales el día. Muy bien, la verdad, agradecido, y también para el espacio a los Carnavales de Barriales, ¿viste? Para hablar mucho de los Carnavales de Barriales. Lo que pasa es que... Tiene razón, vamos a invitar a la gente a Camarón. Mirá lo que yo digo siempre, que por ahí los tiempos no son eso, es tirano el tiempo, y nos da para hablar de todo. Y se complica, se complica. Y como es la misma, en la misma semana, porque el Carnaval es el fin de semana, el oficial, el otro, es entre semana. Y la verdad que es bastante difícil darle tiempo a todo. Lo dijo alguien de Carnavales Barriales, no lo dijimos nosotros, porque... No, no, yo lo entiendo, pero está muy bien que... Fíjate que saben, quien ganó, quien no ganó, saben... Y eso... No, bueno, a Nancy siempre le invitábamos todos los años, pero bueno, no a todos, imposible a todos. Pero sí, deben ser como 30 comparsas. Hito Blanco también viene siempre, Ángel Portillo, la gente de Osiris allí, la gente de Aramú, ¿viste? La verdad que es un trabajo enorme lo que hacen las comparsas barriales. Tremendo. Yo digo que es el semillero de la... Sueño de Carnaval también con... Carolina Muñoz, de la verdad que hay muchos... Muy lindo, muy lindo lo que es Corrientes. Pero bueno, pero más allá de eso, la verdad que lo que vos decís es interesante que conozcamos a los... Artistas de Corrientes. Artistas de Cumbia de Corrientes, que son muchos, este... y así como te conocemos a vos y la verdad que tenés razón, tenemos que conocer a nuestros artistas que son nuestros los que andan por ahí y nos... Somos, como digamos, somos vecinos... Claro. Y somos también los que... Yo fui a Bolivia y lo primero que decía era en Corrientes. O sea, yo voy y decía que era de Corrientes, no nos decía soy de Buenos Aires, soy de... Este... Y... ¿Dónde queda eso? Y bueno, mirá, así, 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 tenemos nuestro carnaval, tenemos chamamé, tenemos pesca, somos como que, digamos, exponemos lo que es nuestra cultura también, no solamente vamos a hablar de Cumbia cuando vamos... Pero por supuesto. En algún lugar. O en el sur, cuando fuimos también decíamos todo lo que es corriente y bueno, digamos, ojalá que podamos tener más espacio como este espacio que nos estás dando vos, de verdad te agradezco. Seguramente que sí, seguramente que sí porque los medios es cuestión de... De charlar. De charlar y de ir tomás. Y bueno, vamos a un amigo Agustín que hable con... Pero por supuesto. Con todas las demás emisoras y... Ricky, querido, gracias por la visita. Gracias a vos y bueno... Y te vemos el 7 de octubre. Si Dios quiere, sábado y van a ser sábado y domingo, así que va a haber artista para tirar. Para todos lados. Gracias.